El fuego no se detiene. El gran incendio en la base de la zona industrial de la provincia de Matanzas, en Cuba, se mantiene sin que los equipos de emergencia hayan logrado reducir su intensidad a casi 24 horas de iniciarse. El siniestro comenzó la tarde del viernes, cuando un rayo impactó en uno de los ocho depósitos de combustible en el lugar. Después ocurrió una segunda explosión en otro tanque que provocó columnas de humo visibles hasta en La Habana. La capacidad de cada depósito es de 50.000 metros cúbicos de crudo, pero se desconoce la cantidad que contenían al momento de las explosiones. El siniestro deja hasta el momento 67 lesionados y 17 bomberos desaparecidos, que estaban en la zona más cercana intentando evitar la propagación. El gobernador de Matanzas, Mario Sabines, precisó que más de mil personas fueron evacuadas y que continúa las operaciones para trasladar a aquellas que viven en lugares vulnerables.